La segunda edición del Desafío de los 300, prueba de resistencia organizada por el Instituto Ceutí de Deportes y la Comandancia General de Ceuta, motivará varios cortes de tráfico en distintos puntos de la ciudad durante prácticamente toda la mañana del sábado. De hecho, será el viernes cuando comiencen las alteraciones, ya que la esplanada de Juan XXIII quedará cerrada para el aparcamiento desde las horas previas hasta las 1 y media del enmedio día del sábado. Los cortes en el tráfico rodado comenzarán entre las 9.30 y 10 de la mañana en las avenidas González Tablas, Otero y Barcelona, Calles Nicaragua y Mohamed Asmeta de Ramán, contigo al Mercado de Hadún y hasta la puerta secundaria del acuartelamiento de regulares. De 09.50 a 10.45 se recomienda circular con precaución en la avenida Doctora del Crín entre el cementerio musulmán y la rotonda del Quemadero. Entre las 10 de la mañana y las 11 y cuarto habrá cortes en la rotonda de acceso de Reyes Católicos a Miramar Bajo y restricciones en la carretera que comunica esa barriada con Juan XXIII hasta la altura del pabellón Día Flor. Desde la organización se pide también especial precaución en el paso de peatones de Juan XXIII entre las 10 y cuarto y las 11 y cuarto de la mañana. Habrá restricciones al tráfico durante toda la mañana en la playa del Chorrillo y la de la Ribera y el foso real estará cerrado a la navegación desde primera hora de la mañana hasta el mediodía. Con un recorrido de 12 kilómetros, la prueba tendrá salida y meta en las murallas reales con 402 participantes, divididos en 60 escuadras de 5 participantes y 51 parejas que tendrán que superar 28 obstáculos. Desde el ICDI, la Comandancia General se invita a la ciudadanía a participar como público en esta carrera de resistencia que debe su nombre a la Guardia Personal del Rey Leónidas en la Batalla de las Termópilas.